Bueno, ya está confirmado que el ciclista costarricense André Amador sí estará en la edición de este año del Tour de Francia. El equipo Movistar con el cual compite Amador confirmó la noticia tras hacer oficial su nómina en el cual figura el Tico. Un aspecto que pesó para que André Amador fuera tomado para la competencia gala fue su buena participación en el Giro de Italia. Este será la tercera ocasión en la cual el deportista participe en la competición de la élite del ciclismo mundial. luego de sus participaciones en 2011 y 2013. El Tour de Francia comenzará este sábado 1 de julio y se extenderá hasta el 23 de este mes.